Condoleezza Rice acortó su gira por Europa para visitar India. Estados Unidos busca lidiar las tensiones entre Pakistán e India con urgencia. La Secretaría de Estado de Estados Unidos fue recibida por el embajador de su país antes de mantener una audiencia con el primer ministro indio, Manmohan Singh. Al menos 175 personas fueron asesinadas en los atentados terroristas que sacudieron a Bombay. Estas imágenes del circuito cerrado muestran a los atacantes en acción en la estación de trenes de la ciudad. La policía india dice que los 10 terroristas pertenecían a un grupo militante de Pakistán. El jefe de la policía de Bombay insiste además en que el único terrorista capturado con vida es pakistani. Sin embargo, el presidente de Pakistán duda de estos alegatos. Él quiere que India pruebe las acusaciones de participación pakistaní en los atentados. Solo entonces dijo su gobierno comenzará a actuar. Semejante desconfianza de estos dos históricos enemigos no sorprende. Estados Unidos espera que Rice logre calmar los ánimos caldeados entre India y Pakistán, dos países que poseen armas nucleares. Gracias. 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 Gracias.